Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con esa máquina que nos prestaron amablemente para poder hacer las graduaciones, ya que se nos tocó devolverla porque era simplemente por la cuarentena para poder aprovecharla y dar unos ajustes específicos. Hoy no vamos a hacer la prueba de costura que tenemos pendiente, porque a pesar de que todos me dicen que la prueba de costura aquí sí coció o no coció, esto lo vamos a hacer de último para la última prueba que hagamos con esta máquina, es una prueba de costura muy certera. Antes de eso, vamos a aprovechar y vamos a graduar algo por lo que me han escrito muchísimo a través de sus comentarios, es el mecanismo o el botón de largo de puntada que la gente se pone a moverlo y finalmente queda loquísima, no la gente sino la máquina, y no se logra resolver nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un formato diferente a todo lo que hemos hecho, voy a intentar mostrarles cómo se hace y al final muestro cómo puede quedar de forma errada, es decir, yo al final lo que hago es que ubico la máquina de forma contraria a cómo debe funcionar y les explico por qué puede quedar así y cómo solucionarlo, es decir, se hace una graduación y las posibles fallas con sus respectivas soluciones para que la máquina quede muy bien. Así que, bienvenidos. Bueno, tenemos una máquina plana con botón hasta 5, quiere decir que es una máquina liviana, mire que el 5 coincide con ese punto, en 5 el remate es muy largo, pero si llevamos el botón a 0, que coincida con el punto, la palanca de remate no se debe mover. Si se moviera estuviera mal, pero mire que acá vamos a moverla y no se mueve, significa que es correcta la graduación del mecanismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a soltarlo. Para soltarlo utilizamos ese destornillador de pala plana y sostenemos el botón, hacemos algo de fuerza y el tornillo sale. Miren que cuando soltamos el tornillo, el 0 coincide exactamente con el punto, quitamos el botón, debajo del botón hay un pin, lo vamos a tocar, ese pin es el que se encarga de frenarlo, para poder desanudar el mecanismo completo lo quitamos y volvemos a poner nuevamente el botón y el tornillo para que podamos desarmar el mecanismo completo. Ajustamos totalmente el tornillo sin importar los números en este caso, para que cuando ajustemos podamos sacar el sin fin, que se encarga de darle graduación al mecanismo de largo de puntada. Soltamos, 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 son unas cuantas vueltas y el mecanismo va a salir completo. Acá tenemos el sin fin de largo de puntada que va dentro de este orificio y ahora lo que vamos a quitar es el resorte que impulsa el pin. Para eso utilizamos una aguja que utilizamos hace unos días en un video y sostenemos el resorte para que no se nos vaya a caer y ahí sale nuestro resorte. Y ya tenemos todo el mecanismo completo, todo libre de lo que va ahí. Es decir, todo lo que iba ahí ahora lo tenemos libre. Vamos a soltar ahora el botón del sin fin, soltando el tornillo de pala que se encarga de sujetarlo. Soltamos, soltamos, soltamos y damos vueltas y vueltas y vueltas para que el mecanismo libere. Ya cuando soltamos el botón quedó todo, todo libre y así lo vamos a ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo sobre la cama de la máquina, sobre la base de la máquina y vamos a revisar el mecanismo completo. Bueno, acá ya tenemos el mecanismo completo. Miren, tenemos el botón, el sin fin, el resorte y el pin. Y esto se encarga de cumplir la función de la máquina de alargar la puntada. El botón se ubica sobre el sin fin metálico y se encarga de sostenerlo ese tornillo. No cumple más función el pin que tenemos ahí, lo que se encarga de hacer las veces de freno. Tenemos que ubicarlo por el lado de la punta hacia afuera para que coincida con esas estrías que tiene el botón y se encargue de ir bloqueando la máquina o el largo de puntada a medida que lo vamos moviendo. Tiene un fin de carrera que es una porción de plástico más grande. Miren que el máximo largo de puntada queda en la parte de arriba aunque el pin queda a un lado de ese 5. Miren, el 5 está ahí y el fin de carrera está debajo del 0. ¿Para qué nos sirve tener clara esa información? Para el momento en el que vayamos a armar. Bueno, acá vamos a ver que el tornillo simplemente enrosca ahí. El mecanismo cuando está puesto ya en la máquina se ve así como en una V. Entonces entre más adentro está el mecanismo, más corta la puntada, pero a medida que él va saliendo, va permitiendo que largo de puntada cambie y cuando yo mueva la palanca y remate, el mecanismo se mueva y se baje con el mismo largo de puntada que tenía hacia adelante. Muy larga la puntada hacia adelante y muy larga la puntada hacia atrás. Esa es la función de ese sin fin. Ahora lo que nos queda es armar el mecanismo completo. Bueno, lo primero que vamos a poner es el resorte. El resorte tiene un orificio para su fin. El resorte se encarga de sostener el pin, pero el pin, a pesar de que coincide ahí, no lo vamos a poner todavía, porque lo vamos a poner después de que ya hemos dado graduación completa a nuestro mecanismo. Lo que vamos a poner es el sin fin con el botón que se encarga de darnos a nosotros la posición de más o menos largo de puntada. Vamos a sostener el tornillo. Lo ubicamos ahí y lo vamos a girar y a girar hasta ajustarlo totalmente. Cuando esté totalmente ajustado, entonces vamos a proceder a ponerlo en el cabezal de la máquina o en el bastidor de la máquina para que quede en la posición correcta. Ahí simplemente ajustamos suavemente con el destornillador de pala, suavemente porque no necesitamos hacer mayor fuerza, para que el mecanismo entre fácilmente. Lo que hacemos es mover la palanca de remate hacia arriba y hacia abajo para quitarle cualquier tipo de carga hasta que el mecanismo entre totalmente. A veces uno cree que ya entró, pero va moviendo la palanca y el mecanismo va entrando hasta que llega a un punto donde es su punto máximo. En ese punto, es. En ese caso vamos a hacer la comprobación con la palanca de remate. Miramos que no se mueve, está en el punto correcto y ya podemos decir que ese es punta de acero. Ahora lo que hacemos es que quitamos el tornillo para poder quitar el botón. Luego de quitar el botón lo que vamos a poner es el pin. Recuerden que el pin debe quedar con su punta hacia afuera. La parte plana va contra el resorte. Dependiendo del modelo, cambia la forma de esa punta, pero siempre la punta va hacia afuera. Algunas veces va como cortado en B. En este caso va totalmente puntudo. Hacemos coincidir el centro del botón y que coincida el pin con las estrellas que tiene. Ponemos el botón justo en el centro y hacemos coincidir el tornillo justo encima del sin fin. Y sostenemos y comenzamos a ajustar el tornillo. Teniendo en cuenta que el cero está siendo coincidido o que se hace coincidir con el botón que está marcado o con el punto que está marcado en el cabezal de la máquina. Siempre tenemos que sostenerlo así. Ajustamos muy bien el tornillo. No excesivamente carga de fuerza. Revisamos que la palanca de remate no se mueva. Y en teoría nuestro botón está en la posición correcta. Ahora vamos a hacer que el botón coincida. La puntada más larga 5 y van a ver que el 5 coincide justo donde yo les había mostrado que quedaba el pin. No quiere decir que el pin va a quedar debajo del 5, sino va a quedar junto al cero, que es donde termina el mecanismo del movimiento. Ahora lo que vamos a ver es un daño común cuando armamos este mecanismo, que la máquina tiene puntada 5. El botón está en dial 5, pero a pesar de que no se puede ampliar más la puntada, miren que la palanca de remate no se mueve, lo cual nos quiere decir que realmente eso es puntada cero. ¿Qué hay que hacer? Soltamos el tornillo un poco, movemos el botón, lo giramos hasta hacer coincidir el cero en ese punto, ajustamos el tornillo y a partir de ahora nuestra máquina se podrá graduar. Miren, la palanca no se mueve, está en puntada cero, el cero coincide con el punto y si yo muevo el dial de puntada, el botón de dial de puntada, la palanca de remate mire cómo sube, queda en 5 como puntada máxima y su remete también es súper largo. Quiere decir que el mecanismo ya quedó bien armado. Ahora vamos a hacer otra simulación. Bueno, vamos a ubicar el botón, lo vamos a soltar y lo vamos a ubicar de una forma errada, en el cual el largo de puntada cero, soltamos el tornillo y vamos a ubicar ahí el 3, lo cual va a hacer que la máquina tenga un problema. Y es cual, que el botón de largo de puntada va a marcar los tres, pero los dientes van a marcar cero realmente. Y cuando lo pongamos en 5, que sería la puntada más larga, miren que no corta más, si lo ponemos en la puntada más larga, el recorrido de la palanca de remate y el recorrido de los dientes es muy corto. Bueno, ahora vamos a mover el volante y ustedes van a ver el recorrido de los dientes en la planchuela. Miren que a pesar de que el volante se mueve y mueve los dientes, el dial de puntada está en 5, pero los dientes tienen un recorrido súper corto. Movemos el volante de cero y dos y finalmente no nos da un buen largo de puntada. ¿Qué quiere decir? Que el dial, miren ese largo de puntada, es lo máximo que nos da, y está mal armado. Lo cual quiere decir que tenemos que ir al botón de largo de puntada, viendo que los dientes no se mueven, vamos a hacer que el botón coincida en 3, la palanca de remate no se mueve, significa que realmente eso es puntada cero, miren la palanca no se mueve. Vamos a utilizar nuestro destornillador de pala, y vamos a soltar suavemente el tornillo por ahí una vuelta, hacemos coincidir ahí el cero con el punto que tiene marcado la máquina, ajustamos el tornillo y la máquina sigue con la palanca de remate ajustada, miren que esa es la puntada cero, la palanca de remate no se mueve, pero cuando yo empiece a mover el botón del dial de puntada nos va a dar 5, la palanca de remate va a comenzar a elevarse y el remate va a funcionar muy bien. Con esto terminamos nuestra práctica del día de hoy. Así como lo vimos es muy, muy sencillo, simplemente es tener en cuenta la graduación, tener en cuenta cuál es el punto de referencia, que en este caso es un punto marcado en la máquina, el cero y el cinco, o si su máquina es de cero a ocho, de cero a siete, de cero a seis, esos serán sus puntos de referencia como mínimos y máximos, revisar que los dientes cuando avancen no choquen contra la planchuela, y que la palanca de remate no se quede moviendo, y su máquina quedará súper, súper bien. Por último, si les gustó este video, no olviden darnos su like, carita feliz, manito arriba, no olviden suscribirse, por acá aparece un banner color rojo, usted le da click y quedará suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español, y junto a ese banner, hay una campanita, usted la activa, y activa las notificaciones para que YouTube, cada vez que sumamos un video, le envíe notificación, y le avise, y usted no se pierda ninguno de todos estos videos, que es súper interesante. Y nada, compártalo este video, si considera que es útil con sus familiares, con sus amigos, a través de las redes sociales, con las personas que sea muy útil, compártalo, compártalo, denles a saber eso que tal vez ellos lo necesiten, y más adelante se lo agradecerán, y yo también se los agradezco. Nada, muchas gracias por vernos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.